Conseguir esto hace solamente unos años con un telescopio barato era algo impensable. Ahora la astrofotografía es más accesible de lo que ha sido nunca. Mi nombre es Luis Miguel Azorín y te doy la bienvenida una semana más a Natural Portraits, el canal de YouTube dedicado a la naturaleza y a la fotografía natural en su sentido más amplio. Hoy en día podemos conseguir resultados brutales con telescopios realmente baratos. Y de esto te voy a hablar esta semana, con ejemplos prácticos de lo que podemos llegar a conseguir con algunos de los telescopios más baratos del mercado para astrofotografía. La astrofotografía ha sido históricamente una afición cara, más todavía si hablamos de la rama de astrofotografía de cielo profundo, la más llamativa y popular. Esto ha cambiado en los últimos 10 años, sobre todo con la llegada al mercado de pequeñas monturas como las monturas Star Tracker y de lentes y telescopios de calidad cada vez más baratos. Todo esto ha cambiado hasta el punto de que a día de hoy no te voy a decir que la astrofotografía es una afición barata, porque no lo es, pero es mucho más económica de lo que era hace solamente 10 años y se ha equiparado más o menos en costes a otras aficiones más populares como por ejemplo la fotografía. Por cierto, si quieres empezar a dar tus primeros pasos en el apasionante mundo de la astrofotografía o ya has empezado a darlos y quieres perfeccionar esos pasos e introducirte de lleno en el mundo del procesado astrofotográfico, te recuerdo que dentro de la Academia Natural Portraits tienes a tu disposición más de 20 horas de contenido formativo en iniciación a la astrofotografía, astrofotografía avanzada y procesado astrofotográfico con algunos de los programas más potentes del mercado. Y como siempre, todos los cursos y packs de la Academia Natural Portraits son de pago único, acceso vitalicio y actualizados periódicamente sin coste adicional. Además incluyen un servicio de consultoría vía mail directa conmigo. Como te acabo de decir, hace solamente 10 o 15 años hablar de astrofotografía de cielo profundo era hablar de varios miles de euros de inversión. Y eso como base, de ahí para arriba. La astrofotografía de cielo profundo era una disciplina bastante elitista, en la que solamente unos pocos despuntaban. Pero hoy en día disponemos de accesorios y materiales mucho más económicos que nos permiten alcanzar niveles de calidad que antes solamente eran alcanzables con equipos muy caros. Sobre las monturas astronómicas ya te he hablado en otros vídeos. Y de hecho, a través de este vídeo que te dejo por aquí, puedes echarle un vistazo a cuál sería el equipo mínimo viable, que desde mi punto de vista sería lo básico para empezar, tanto si queremos enfocarnos en el mundo de la fotografía nocturna de astropaisaje, como si queremos enfocarnos en el mundo de la astrofotografía de cielo profundo, teniendo en cuenta la cámara, la montura astronómica y el telescopio. Así que esta semana vamos a centrarnos únicamente en este último punto, en el telescopio, porque en el mercado podemos encontrar algunas pequeñas joyas que nos pueden permitir conseguir resultados extraordinarios con muy poca inversión. Un objetivo fotográfico no es ni más ni menos que un telescopio refractor en miniatura. Y si tienes una cámara fotográfica con un pequeño lote de objetivos fotográficos, ya lo tienes casi todo para poder empezar a fotografiar el universo y obtener resultados increíbles. ¿No lo crees? Échale un vistazo a estas imágenes. Entre todos los objetivos fotográficos que podemos utilizar para astrofotografía, yo destacaría especialmente tres de ellos. En primer lugar, el 50 milímetros. Estas lentes abarcan aproximadamente el campo de visión que ve nuestra vista. Y aunque te pueda parecer algo muy amplio para fotografiar en el universo, créeme que hay objetos realmente muy grandes ahí arriba, que pueden salir increíbles en las imágenes. Además, las lentes de 50 milímetros, incluso las más económicas, tienen la característica de ofrecer una calidad bastante alta, de ser realmente muy luminosas y de ser muy baratas. En segundo lugar, incluiría una lente de 135 milímetros f2. La más conocida de todas sería el Samyang 135 milímetros f2, un auténtico top ventas para astrofotografía. Esta lente ya nos permite acercarnos un poquito más a los objetos que estamos fotografiando y además esa apertura f2 nos seguiría permitiendo conseguir una alta captación de luz en nuestro sensor. Y en tercer lugar, ya entraríamos en el mundo de los teleobjetivos, con teleobjetivos de distancias focales comprendidas entre los 200 y los 300 milímetros. Podemos encontrar evidentemente teleobjetivos más grandes, como por ejemplo este otro que puedes echarle un vistazo en este vídeo, que tiene una distancia focal comprendida entre 150 y 600 milímetros. Pero en este caso ya estaríamos hablando de una distancia focal equivalente a lo que podemos conseguir con telescopios de distancia focal relativamente alta y el coste no es precisamente económico. Así que en el caso de este vídeo lo dejamos a un lado. Cuando hablamos de teleobjetivos estamos hablando ya de la antesala al mundo de los pequeños telescopios. Y con un teleobjetivo económico se pueden conseguir cosas como estas. Partiendo de la premisa de estas lentes económicas hablamos de teleobjetivos de iniciación, que normalmente son más oscuros de lo que desearíamos, pero que son más que suficientes para empezar nuestra andadura en el mundo de la astrofotografía. Además, muchos de los objetivos fotográficos de hoy en día son adaptables a través de un anillo adaptador a las nuevas cámaras dedicadas que se están lanzando al mercado. Una combinación súper interesante para empezar a conseguir resultados nunca vistos en el mundo de la astrofotografía. Y con esto empezamos a entrar en el terreno de los telescopios. Y desde mi punto de vista, en relación calidad-precio no hay nada en el mercado que iguale a un telescopio reflector Newton de 150 milímetros f5. Hablamos de un telescopio que tiene un coste de poco más de 300 euros, 150 milímetros de apertura y 750 milímetros de distancia focal, con una relación de luminosidad f5 súper interesante para la práctica de astrofotografía de cielo profundo. Además, las dimensiones y peso de este telescopio permiten utilizarlo con una montura astronómica de tamaño mediano, lo que todavía contribuye más a esta premisa de utilizar un equipo lo más económico posible. Estas imágenes han sido realizadas por Francisco Cerdán, amigo mío y alumno de la Academia Natural Portraits, a través de un reflector Newton de 150 milímetros f5 sobre una montura Skywatcher HEQ5 Pro. Y aprovecho para invitarte también a que le eches un vistazo a la cuenta de Instagram de Fran, donde podrás disfrutar de estos y de otros muchos trabajos astrofotográficos que ha realizado desde los cielos del norte de España. Y pasamos al mundo de los telescopios refractores. Y es que los telescopios refractores durante estos últimos años se han convertido en una de las elecciones favoritas de los astrofotógrafos para la práctica de astrofotografía de cielo profundo. Son telescopios pequeños y manejables, que apenas necesitan mantenimiento, y en sus versiones apocromáticas pueden ofrecer colores muy fieles del cielo nocturno sin apenas aberraciones. Pero para conseguir buenas lentes apocromáticas era necesario recurrir al uso de fluorita, un cristal mineral escaso e increíblemente caro. De ahí que este tipo de telescopios solamente estuviesen al alcance de unos pocos. Pero esto cambió hace unos años con el desarrollo de los primeros cristales de fluorita sintética en un laboratorio. Y los telescopios refractores se volvieron accesibles a los aficionados. Cuando vemos las siglas ED nos indica que el telescopio que estamos viendo monta lentes de extra baja dispersión, lentes apocromáticas, normalmente compuestas por fluorita sintética FPL 51, 52 o 53, siendo esta última la de más calidad y más cara. Y el culmen de todo esto que te acabo de decir sobre los telescopios apocromáticos podríamos definirlo en el Skywatcher Evostar 72ED, probablemente el telescopio apocromático más barato del mercado en relación calidad precio. Se trata de un doble TED, dos lentes con 72 milímetros de apertura, 420 milímetros de distancia focal, que monta vidrios FPL 52, que no son los mejores del mercado, pero si tenemos en cuenta que estamos hablando de un telescopio que tiene un coste de aproximadamente 400 euros, estamos hablando de una óptica de mucha calidad. Yo mismo soy usuario de uno de estos 72ED, por aquí lo tengo, y he tenido ocasión de compararlo con algunos tripletes económicos del mercado. Y me ha sorprendido comprobar que este 72ED, a pesar de ser un doblete, es capaz de ofrecer imágenes de más calidad, más libres de aberraciones cromáticas y con unos colores más fieles que estos tripletes económicos. Y a un precio totalmente impensable, hace solamente unos años, para un telescopio apocromático. La marca Skywatcher, conocedora del tirón de estos productos económicos, lanzó el año pasado la gama Evolux, donde podemos encontrar al hermano pequeño del telescopio que te acabo de enseñar. En este caso sería el Evolux 62ED. En este telescopio encontramos una vuelta de rosca al Evostar 72ED que te acabo de enseñar, y es que el Evolux 62ED es un doblete ED de 62 milímetros de apertura, 400 milímetros de distancia focal, pero en este caso sí que nos encontramos con vidrios FPL 53, florita sintética de alta calidad. Nos encontramos nuevamente ante un telescopio de aproximadamente 400 euros, que puede realizar fotografías como estas. Una vez más, imágenes de Francisco Cerdán, que es propietario de un Evolux 62ED, con el que ha realizado algunas fotografías realmente impresionantes. Todos los telescopios que te he enseñado en este vídeo tienen un precio igual o inferior a los 400 euros, y como es comprobado pueden aportarnos resultados realmente espectaculares a día de hoy. Pero si tenemos un presupuesto algo más alto, podemos encontrar otros modelos en el mercado que son un poquito más caros que los que te acabo de enseñar, pero solamente eso, un poquito más caros, y pueden aportar resultados realmente espectaculares en astrofotografía. Algo que seguía siendo impensable hace solamente unos años con estos precios. Y es que, como ya te he dicho al principio de este vídeo, la astrofotografía a día de hoy es más accesible de lo que ha sido nunca. Hacienda 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 Gracias.